...se lesionó Solari en esta acción disfrutando de la pelota cuando se tiró a jugar bien abierto a la derecha se reemplazó posicionalmente a Quintero donde habían entrado María Suárez y Lucas Beltrán en Río ahí, se frena el caso y se le produce la dolencia que tiene un ingreso de José Paladera en su reemplazo ...se reemplazó posicionalmente a Quintero